Y le ha funcionado, pero Irma comienza a intuir que él la está manipulando. No obstante, no tiene elementos para enfrentarlo. ¡Qué buena idea! ¿Mandaste los papeles que tenías que mandar a la aduana? Sí, ya está todo listo. Bueno, ¿en qué andas tú? Espero que nada malo. Pero porque cada vez que me traes un cafecito, algo malo algo trae. No, si este café no es tan amargo. No, es que estaba pensativa y creí que si tú también estabas pensativa, podíamos conversar. ¿Indulsante? Sí, obvio. Dos. ¿Qué te pasa? ¿De qué querías hablar? Es que estaba pensando... ¿No te ha pasado que empiece a pasar el tiempo y de repente miras y te das cuenta que hay ciertas cosas que querías hacer que no has hecho? Sí, a veces. Problemas existenciales se llaman eso. No sé qué. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Que tienes ganas de hacer algo? ¿Sientes que hay algo por hacer? Por ejemplo, ser mamá. ¿Pero cuál es el problema? Es que con Mario decidimos esperar para eso. Para ser nuestra cosa, pero resulta que pasado el tiempo y no hacemos nada juntos. Y tampoco tenemos hijos. Entonces, a mí el bichito de ser mamá no se me quita. Es como un llamado a la naturaleza. Sí, yo también lo sentí cuando tuve mi primer hijo. Sentí como esas sensaciones, esas ganas de ser mamá. Lo que sí es que se postregan todos los planes. Bueno, no es mamá y el resto queda todo detenido. Con mi marido queríamos viajar, hacer un montón de cosas y ahí quedó. Todo congelado hasta no aviso porque decidimos ser papás. El año medio tuviste a Rodriguito. Sí, es que son maravillosos. Mira, lo único que te puedo dar como consejo si lo quieres tomar es que de verdad te hagas cargo de tu tiempo. Mira, si quieres tiempo para dedicarte a ti misma, hazlo. Si quieres dedicar tu tiempo a ser madre, hazlo. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión. Cualquier decisión que tomes va a ser la correcta.